Hay que situarse para explicar las cosas que han sucedido en el partido en el pre-partido. El pre-partido, pues bueno, el Zaragoza solo ha ganado un partido, nosotros estamos mucho más arriba, tenemos que ganar. Y entonces, cuando eso no sucede inmediatamente, porque el otro equipo también está, empezamos a desconfiar, a fallar en muchas ocasiones de defensa, de tiros, de tiros libres. Y eso es la causa de que la cabeza está pensando, tenemos que ganar y no estamos ganando. Y entonces fallamos lo que normalmente no se falla. Entonces, a partir de aquí, poco a poco el equipo se ha ido recuperando y aquí, pues quiero agradecer al público el saber estar con el equipo. Porque si eso sucede en un ambiente en el que el público recrimina masivamente, entonces de esa situación no sales. Entonces, gracias a que el público ha estado ahí, pues, apoyando al equipo, los jugadores han sido capaces de volverse a centrar poco a poco y estar para terminar un partido que, lógicamente, pues ha sido muy difícil. Sí, yo creo que es muy importante tener la victoria en el momento. Y en segundo lugar, pues también hay algunos jugadores que están un poco sin confiar en sí mismos. Algunos de ellos, pues, durante el partido se han rehecho y otros no, pero la victoria, de luego, ayuda. Habla del público, la canción, del equipo, en el caso de Omic, parece que fue el hombre que animó a la grada, ¿no? Sí, muchas veces es un pardillo, es decir, es un novato, pero otras veces parece un veterano, ¿no? Porque falla un tiro libre y dice, bueno, ahora hay que secar el balón. Y él es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco de astucia para tranquilizar, para relajar en un momento que venía bien. Y luego hay una cosa que no se le puede negar, hay cosas que sabrá un poco más o un poco menos, pero que él juega con toda la intensidad está bastante claro. Bueno, en la sincronización del equipo, ¿qué importancia le daría al factor anímico? Bueno, muy importante. O sea, el factor anímico debería estar siempre bien, pero eso es una teoría. Y en la práctica ya sabemos que no sucede, porque, ya así nos vamos a filosofar un poco, esto es como la inteligencia emocional. No se trata de ser muy listo, sino saberla aplicar en cada momento. Y hay algunas veces que uno se encuentra mal y no es capaz de pensar, si está solo le paso. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esa. Y eso sucede, y lo que hay que hacer es trabajar para ser mejores en el tiro, en el pase, en la defensa, en el rebote, y en la capacidad mental para estar siempre bien preparado. Tomando el papel de hombre, sin entrar en comparación, sobre todo el talento, ¿cree que tiene la capacidad que era para sacar de quicio al rival, como a lo mejor tenía David Wood? No, no, yo creo que no, 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 no es lo mismo. David Wood tampoco quería sacar de quicio al rival. Lo lograba. Sí, sí, lo lograba, pero en base a hacer lo que él tenía que hacer. Él sí tenía la capacidad de concentrarse muy bien en cada momento en sus cosas. Algunas cosas sorprendían a los rivales, como por ejemplo, yo estoy defendiendo y hago una defensa de contacto y si me dan un codazo en la cara me es igual, yo estoy aquí con la cara. Y entonces le daban el codazo, el árbitro pitaba falta y le sacaba de quicio. Pero él no iba pensando en decir, voy a sacarle de quicio, sino que él pensaba en tener la posición que él creía que debía de tener. Y entonces yo creo que Allen lo que tiene que hacer es seguir jugando intenso y seguir mejorando porque vuelva en una buena línea, francamente. Vale, muchas gracias.